El servicio fue el primer inscrito, en mi carnet era el 000001, pero antes de eso, pues me integré, porque la guerra empezó antes del servicio, incluso cuando comenzó ya a implementarse el servicio, a inicios del 84, que ya se movilizaron los primeros batallones, a finales del 83, a inicios del 84, ya los primeros blinks se movilizaron. Y en ese momento, ya la guerra estaba, ya tenía la guerra un año de estar en su momento más crítico, ya tenía un año la guerra de estar en su momento más crítico. Entonces, pues, antes de que se implementara el servicio, y todavía, varios años después de que se empezó a implementar el servicio, el peso fundamental de la guerra lo llevaron los batallones de reserva, que eran de reserva, pero estaban en la primera línea de fuego. Pero, porque el término de reserva, el término de reserva era porque no eran permanentes del ejército, aunque sí los jefes, los mandos de los batallones eran permanentes del ejército, pero los integrantes de los batallones no éramos permanentes del ejército, incluso los oficiales de los batallones. Por ejemplo, yo me movilicé, la primera movilización mía fue a un entrenamiento, a una escuela militar llamada Arlen Sioux, en el batallón de la juventud, el primero que se formó de la juventud sandinista a nivel nacional, el Raúl Cabeza, la calle de León. Ahí me movilicé como jefe de pelotón. Luego recibí un curso militar en Javier Guerra, que el resto de compañeros que fueron conmigo decidieron no recibirlo porque no les garantizaban las clases. Entonces, yo me quedé. No les garantizaban, pues, que los iban a dejar hacer sus exámenes, que estaban perdiendo y eso. Entonces, yo me quedé, yo me rifé, pues, decidí rifarme, me quedé, y un compañero se quedó solidario conmigo. Nos subordinamos, incluso, al mando de la juventud, que nos dijeron que teníamos que irnos, nos quedamos, que yo aquí vine a esto y aquí me voy a quedar. Entonces, si pierdo el año, ahí lo repongo. Esa fue mi idea. No perdí el año y me quedé. Y ahí, pues, pasé mi primer curso ya serio, ¿no? Ya después de esa movilización, sí. Pasé ese curso en la Javier Guerra, que estaba aquí en carretera León Managua, ahí Tomateara. Pues, ahí ya me dieron mi primer cartón de oficial de reserva, oficial reservista del ejército. Y entonces entré, ya cuando volví a León, ya me pusieron de jefe de compañía. Bueno, para aclarar a los que no lo saben, ¿verdad? El pelotón tiene tres escuadras, la escuadra tiene nueve, el pelotón tiene tres escuadras, la compañía tiene tres pelotones, el batallón tiene tres compañías. Aunque algunos batallones tenían cuatro compañías. Ya me ascendieron jefe de compañía y entonces el batallón de la juventud se dislocó en los diferentes batallones que existían en León. Porque los batallones tenían que tener criterio territorial para que la gente pudiera movilizarse rápido. O sea, ante un llamado, moverse rápido. La gente de un batallón tenía que estar lo más cerca posible, vivir lo más cerca posible. El de la juventud estaba disperso, porque era de la juventud, no era de un territorio, era de un barrio, sino que era de la juventud. Entonces, se dislocó el batallón de la juventud y ahí me tocó quedar en el 4014 por la zona donde yo vivía. Y ahí pasé a ser jefe de la tercera compañía del batallón 4014. Y ahí tuve ya mi primera movilización a misión combativa, que fue en el 82. Porque la primerita, la primerita a la escuela de entrenamiento fue en el 81. Ya a misión combativa fue en el 82, en marzo del 82. Como jefe de compañía del batallón 4014 a la edad de 15 años. Entonces, ahí fue que nos botaron el puente en Río Negro. Cuando la contra volvió el puente en Río Negro, ahí estábamos nosotros. Acabamos de llegar esa noche y llegamos ahí. Ese fue el recibimiento. Ahí tuvimos una escaramuza. Fueron mis primeros tiritos que tiré ya en serio. Y ya ese mismo año fui a un curso militar en Cuba de seis meses. Y después que regresé, me fui movilizado como político de una batería de morteros en el 4014. Bueno, porque yo ya estaba en otro batallón que era el de la prepa. Donde yo era el político de batallón. Entonces, después, cuando me di cuenta que se había movilizado el 4014. Me fui en el 4014, porque el de la prepa no se movilizaba. Entonces, me fui al 4014. Y ahí hacía falta un político de una batería de morteros. Me pusieron a mí ahí. Yo no sabía nada de artillería, pero ahí aprendí. Entonces, ahí me pusieron de político de una batería de morteros. Esto fue ya en el 83, en octubre del 83. Una movilización como de seis meses. A la Segovia, que esa ya fue ya en la parte más cruda de la guerra. En esa movilización tuvimos 25 muertos. El batallón de nosotros. Fue la más intensa, digamos, en la que más acción tuve en esa movilización. Y ya después, tuve varias más. Ese mismo año, el año siguiente, en el 84, a finales, otra vez me movilicé. Cuando salió toda la brigada, todos los batallones de reserva de León salieron juntos. Entonces, ahí estuve yo. Participé en esa movilización también. Y después vinieron varias más. Otra que fuimos a proteger a los cortadores de café en una brigada de defensa, en un pelotón de defensa para proteger a los cortadores de café. Y después, incluso yo, cuando ya los batallones de reserva no se movilizaban a las misiones combatidas así, pues, en la primera línea de fuego. Entonces, yo ya tenía mis contactos con las TF, con las Copete, con los VLC. Entonces, yo ya me iba a buscar a los mandos que yo conocía. Y entonces, ahí yo me integraba, pues, y ya participaba. Incluso, curiosamente, fíjate que cuando me tocó, porque fui el primero que me inscribí en el servicio. Cuando a vos te tocaba, ya te llamaban, ya para el reclutamiento. Entonces, había varios eximentes que, dependiendo de la situación, los tomaban en cuenta o no, los eximentes. A veces ponían bien amplio y a veces más reducido en la cantidad de eximentes. Pero oficialmente, pues, digamos, legalmente, había varios eximentes ahí que... Este... ser pie plano, ser miope, estar en último año de su carrera, ser hijo único, todos esos eran eximentes. Yo tenía... Ah, y haber estado más de dos años movilizado en total, ¿no? En todas tus movilizaciones. Te declaraban licenciado de la reserva. Licenciado del ejército, te declaraban. Te daba un carnet. Licenciado. Y ese carnet, vos lo presentabas y ya no ibas al servicio, ¿no? Entonces, yo no presenté el carnet porque yo quería irme al servicio. Sí. Estaba en último año de carrera, era miope y tenía pies planos. Entonces, todas me las tomaron en cuenta y me dijeron que no me ibas. Y yo dije, no, yo me voy porque yo quiero irme voluntario. Entonces, ya el que sea voluntario no tiene eximente, ¿no? Entonces, pero la juventud me dijo que no, que hasta que la juventud decidiera que sea una decisión política y que no. Y ahí no me iba a ir disfrazado, pues. Entonces, no me... No me imagino igual de que por ser el hijo, pues, de Carlos... Pero sí. Pero el hijo, pues, de Carlos, eso te trajo algunas complicaciones. Así es, así es como te digo. Incluso cuando me movilicé en los batallones de reserva, en la etapa más dura, pues, de la guerra, igual ahí había mandos que querían, que se había que ir a una misión combativa. Entonces, por ahí se les metía que yo no fue. Entonces, yo me le... Ahí sí, yo me subordinaba con toda mi tropa porque yo era jefe de tropa. Entonces, yo me subordinaba. Y toda mi tropa me seguía. Entonces, yo tenía que... Ahí, pues, el mando tenía que ceder, pues, porque no había manera de manejar el asunto, más de menos. Ahí yo les decía, pues, ¿qué estoy haciendo aquí entonces? Entonces, me iba, pues, ahí tuve, pues, bastante, bastante acción, pues, digamos, ahí sentí también el sabor de las balas. Tantos recuerdos, pues, o sea, en esa guerra, alguno de que lo tenga como el de los más gratos, como el de los más inolvidables, pues, o sea, en una guerra. Bueno, te voy a hablar de dos. Te voy a hablar de dos. Uno de ellos es cuando se usaron por primera vez las BM-21. A mí me tocó estar en ese combate. Que fue en el Cerro de La Chote. Este... La contra estaba en el cerro de enfrente que se llama La Pedregosa. Ahí la contra había logrado tomárselo porque los compas que estaban ahí se durmieron, los costas, y entonces la contra se logró tomar el cerro. Yo por un pelito no estuve en ese cerro, porque el fusil se me había dañado, y entonces tuve que hacer cambio de fusil. Como yo soy neurótico, escogí el fusil pieza por pieza. Se hizo tarde, y entonces, lo que ve con los compañeros, con los que me iba a ir, que me iba a ir hasta el día siguiente. Y ahí nomásito, se tomó la contra el cerro. Y murieron de un solo... Ahí habían 29 compañeros, más o menos. Y murieron 18, no, 17 murieron. Solo en ese momento. Entre ellos varios compañeros míos que andaban en el trópico. Entonces, este... Ahí nomás empezó el combate. Había gente nuestra en La Chote, ahí nomás me fui a La Chote. Estuve ahí en varias posiciones. Bueno, y ahí fue un combate como de cuatro días. Fue un combate intenso, duro. Y ahí fue que se usaron por primera vez en combate, en acción combativa, la BM-21. Que son las catiuchas, pues. O las catiuchas le dijeron a las antecesoras de la BM-21, pero le quedaron diciendo así, después a todas las que vinieron. Son 40 cañones, le tiran 40 misiles de un solo. En ráfaga, pues, prácticamente. Verdad, ha sido impresionante verlo por primera vez. El tamaño de este cuarto, pues, cada... Cada... Cada misil. Entonces, la primera vez fue impresionante. Entonces, estaban en Lomasito, como a los 5 kilómetros, donde estábamos nosotros, y estaban las BM. Y las pusieron a la contra, que estaba combatiendo con nosotros. Entonces, era... Había que calcular bien para que no nos caigan a nosotros. Sí. Entonces, este... Sí, nosotros sentíamos... Era un ruido increíble, ¿no? Sí, hubo compañeros que, reventados y todo. Con la onda expansiva, porque estábamos bastante cerca. Pero es que... Éramos... Nosotros éramos... Mira, en esa época, hay que decir una cosa importante. Y es que en esa época, en los batallones de reserva, los... Éramos compañeros de diferentes edades, ¿no? Ahí habían señores de sesenta y pico de años, y muchachos de... Bueno, en esa movilización que te estoy contando, yo tenía 16 años. ¿De qué era la edad? Reciente cumplido. No, a ver, 16 años. Estaban reclutando. Cumplí los 17 años en esa movilización. Yo casi siempre cumplía años, y pasaba la Navidad movilizado. Porque los fines de año eran más de movilizaciones. Por lo que era... Sobre todo los estudiantes, bueno, porque era la época que no había clases y eso. Perdíamos clases y todo, pero bueno, así tenía que ser. Pero bueno, la cosa es que éramos compañeros que muchos no tenían ningún entrenamiento. ¿Me entendés? No tenían entrenamiento. Ahí había, claro, la urgencia, ¿me entendés? La desesperación, la necesidad de organizar la defensa de la revolución. Llevaba eso, pues. Pero había, pues, ahí fallas también, ¿me entendés? Porque incluso andábamos mal equipados. Mal equipados. Los equipos que andábamos, unas cananas que no eran prácticas, ¿me entendés? O sea, de cierto punto de vista, teníamos esa desventaja, ¿me entendés? Y hubo situaciones en las que estuvimos en una franca desventaja. Y bueno, logramos salir airosos, pues. Pero era una situación... Eran situaciones... Y eso es que nosotros andábamos con ACA. Pues la primera movilización, la de Río Negro, fuimos con BZ. Hay que aclarar que la BZ M52 es un fusil muy viejo. Que ya estaba deteriorado. Eran fusiles que no servían mucho. Y el ACA, no, pues el ACA es todo lo contrario. El mejor fusil que existe, ¿me entendés? Ahí nomás nos los cambiaron, el Río Negro. Nos cambiaron cuando nos botaron el puente. Nos cambiaron los BZ y nos dieron ACA. Pero bueno, incluso cuando llegamos, no se habían ni terminado de repartir los fusiles, ni siquiera los BZ, en Río Negro. En el caso de la Segovia, sí, cuando andábamos ACA. Y en Río Negro también, pues cuando nos cambiaron el fusil. Entonces, el ACA, lo conocía como Kalashnikov, ¿verdad? ACA-47, era la que estábamos nosotros. Era, pues, eso sí, andábamos bien. Pero la CONTA también andaba desarmada. La CONTA andaba FALES y ACA-China. FALES y ACA-China. Pero FALES principalmente. El arma que más usaba la CONTA era FALES, que es una buena arma. FALES con tromplón, o sea, con lanzagranadas. Y, este, era el sonido característico. ¡PAPUM! Suenan los FALES. ¡PAPUM! Cada tiro suena así. Entonces, era inconfundible el sonido del disparo de un CONTA. Nosotros lo reconocíamos por eso, porque andaban los FALES. Y, además, a veces, también en esa época andaban unos uniformes medio azulitos. Le decíamos los azules, por eso. Estaban unas gorras como de béisbol, pero azules. Ahí nosotros capturamos varios uniformes, gorras, trofeos de guerra. Sí. Este, se entregaban por lo general, pero a veces nos guardábamos algunos desrecuerdos. En ese que te estoy diciendo, con el combate del Cerro Lachota, que se usaron la PM21, fue una experiencia interesante. Este, porque fue muy intensa, pues, ¿me entiendes? Y, este, una cosa bastante... Ahí, pues, tuvimos muchos muertos. Nosotros mucho... En esa zona hace frío. Entonces, nosotros encendíamos brasas. Y, este... Ahí nos calentábamos las manos, las brasas. Y, entonces, en las cajas de tiro, en las latas de tiro, en las latas donde venían las municiones, los tiros, ya sin tiro, por supuesto, las hacíamos, las ocupábamos como recipientes para calentar café y para hacer el tibio.